Bienvenidos a Septimus, soy Jafet. En esta serie de vídeos os voy a explicar en qué consiste nuestra próxima saga de eventos, Los Juegos del Azul. ¿Qué tipo de evento es Septimus, Los Juegos del Azul? Si tuviéramos que englobarlo dentro de una categoría, lo meteríamos dentro de la categoría de juegos que se conoce como sandbox. ¿Pero qué entendemos nosotros por un sandbox? Para nosotros, un sandbox sería más parecido al mundo de los videojuegos, en la que se refiere a un mundo muy grande plagado de amenazas, de tramas y de cosas a investigar. Está plagado de constantes eventos que ocurren. El jugador se puede mover en un sentido, se puede mover en otro, tiene total libertad, pero vaya donde vaya, hay cosas que hacer y eventos que ocurren, donde él esté o no esté. Nos gustaría que nuestro evento se pareciera lo máximo posible a un videojuego del estilo. ¿Cómo lo podemos conseguir? Pues en lugar de hacer un evento PvP, es decir, jugador contra jugador, player versus player, nosotros vamos a hacer un evento PvE, jugador contra organización en este caso, con un PNJ cada cuatro o cinco jugadores, de manera que esto nos permita tener el mundo constantemente activo. Nos permitirá crear grupos de juego independientes, amenazas constantes, mover tramas tanto en interiores de la ciudad como en los exteriores. No recae únicamente en los jugadores el hecho de tener que traer sus tramas o sus misiones preparadas de casa, sino que podrán simplemente deambular por la ciudad y encontrárselas. En algunos casos pertenecerán a gremios o a facciones que ya tendrán de base asignadas estas misiones, estas búsquedas o estas tramas, y en otras ocasiones simplemente se las encontrarán pues investigando, viajando o en algún evento de taberna. ¿Necesito tener experiencia previa para venir a Septimus los Juegos del Azur? No, no necesitas haber jugado antes ningún evento de rol ni ningún evento similar, porque en Septimus los personajes tienen total libertad. A diferencia de un evento con personajes pregenerados en los que las tramas dependen de esos personajes y están entrelazados con el resto de personajes de la partida, en Septimus esto no existe. Eso tiene la parte buena de que la inactividad o la falta de experiencia no está penalizada. Es decir, si tú, como tu personaje, no terminas o no persigues una trama, no ocurre nada. No hay otros jugadores que están sufriendo porque se ha quedado cojo su partida, porque hay un jugador que no está siendo suficientemente activo. Entonces te permite tener todo el rango de experiencia. Para jugadores nuevos que prefieran jugar con un perfil bajo e iniciarse en el mundo del rol y descubrir poco a poco cómo funcionan las tramas, la política, la interacción, ellos podrán coger el juego al ritmo que lo deseen. En cambio, los jugadores muy experimentados que deseen zambullirse de golpe en todo el mar de tramas podrán hacerlo y podrán hacer que el mundo cambie y se mueva acorde a sus acciones. En Septimus, los juegos del azul, no hay personajes pregenerados. Es decir, no vamos a entregarte una ficha con el historial y el trasfondo de tu personaje. Cada jugador, cada participante, lo tiene que traer de casa, se lo tiene que inventar de acorde al trasfondo de Septimus. Dejaremos un tiempo para que los jugadores que lo deseen puedan enviarnos ese trasfondo a nosotros y de esa manera integrarlo dentro del universo y el mundo de juego, concretamente de la partida o el próximo evento que se vaya a realizar. ¿Al ser un evento tipo sandbox significa que es un evento solamente de combate o focalizado totalmente en el combate? No. Septimus, los juegos del azul, es un evento para todo el mundo. Como hemos dicho antes, es un evento PvE, es decir, jugador contra organización. Eso significa que, aunque los PNJs estén actuando como amenaza y haya batallas y guerra, también actuarán como personajes dentro de la ciudad y se comentará que haya muchas tramas de política, de comercio, de relaciones personales y en general un montón de cosas que no tienen nada que ver con personajes combatientes. ¿Dónde vamos a jugar los juegos del azul? Nos trasladamos al paraje natural de Sierra de Gredos, un sitio impresionante. Allí tendremos la ciudad donde podremos ubicar nuestras tiendas, nuestros campamentos, las tabernas y toda la zona de juego más social y político. Además, está anexa a un camping que dispondremos en exclusiva, por lo tanto, podremos utilizar todos los servicios de un camping normal como baños y duchas. Para la gente que le guste los combates y las batallas, tendremos también amplios terrenos de pasto completamente llanos y sin piedras donde podremos luchar con seguridad. Para aquellos que les guste el juego de exploración o de investigación, hay varios bosques y varias rutas cercanas muy interesantes. El nacimiento del río Tormes está muy cercano y el río pasa por el terreno del juego. Próximamente, nuestra intención es sacar más vídeos explicativos de este estilo para ayudaros a entender toda la información que podéis encontrar en nuestra página web. La idea es explicaros el trasfondo de Septimus, qué tipos de personajes habrá en los juegos del Azur, cuáles son las mecánicas de juego y, en definitiva, ayudaros a crear vuestro personaje y sumergiros en este universo de Septimus que es amplio y tiene muchos matices. Estad atentos a nuestro próximo vídeo y bienvenidos a Septimus, los juegos del Azur.